Buenas tardes chicas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos en Ica, empezando nuestro directo diario a las 5. Ya sabéis, a las 5 hacemos el directito de las tallas pequeñas, trae el primer directo de las tallas grandes. En este directo, chicas, os hablamos de ropa desde la talla 36 hasta la talla 50-52, ¿ok? Nuestra tienda se encuentra situada en Baza, Granada, y nuestra página web es www.icasios.es Buenas tardes, bombones. Pues que os vamos a enseñar en el directo de hoy. Hoy os vamos a enseñar combinaciones con vaqueritos para todos los días, para ir muy muy monas. Y ya está, poquito más. Empezamos con la primera combinación. En este caso enseñamos el pantalón doble push-up en color rojo, ¿vale? Que ya sabéis que es una maravilla. Lo tenéis disponible en varios tonos. Y como opción, en la parte de arriba, esta camiseta tan chula que lleva muñequitas, ¿vale? Y lleva como unos lazos en la parte del pecho de las muñecas, de manera que queda súper cookie. Aquí podéis combinarla con un pantalón de polipiel negro, con un rojo, con un blanco, con un color fuerte que os guste. Queda bonito, pero como a mí, como ideales, blanco, negro y rojo le da un toque súper súper especial a esta camiseta. Y lo mejor de todo, que la tenemos en color blanco y en color negro. Como ya he enseñado yo la negra, a continuación no os voy a enseñar la blanca para que veáis los dos colores y así podéis elegir la que más os guste. Vamos al día. Buenas tardes chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese miércoles? Mira, esta lucita que acaba de enseñar Erika la tenemos disponible en estos dos tonos. En negro y en blanco, como lo habéis visto en negro, voy a dejar esto para enseñaros mejor la blanca. Mirad, lleva lo que es los lazitos en tono rojo. Las terminaciones del cuello va en tono negro, en tejido calentito y elástico. Y con su precio es de 29,99, tallaje desde una S hasta una triple XL. Mirad que chulo que lleva la silueta ahí de unas mujeres súper chulas. Bueno, los pantalones que lleva Erika serían estos, que son los pantalones de doble pusset. Lo acerco para que veáis, que son de talle alto, que llevarían lo que es los cinco bolsillos. Precio 29,99, súper súper elástico. Tallaje desde una S 36 hasta una S 48,50. Precio, repito, 29,99, colores disponibles. En vaquero, en polipiel negra, en polipiel marrón, en grises, en rosas, en burdeos, en camel, en marrón. Y creo que lo he dicho todo. Creo que sí. Precio, repito, 29,99. Yo luego les voy a enseñar lo que es la brujita. Que la tenemos disponible en estos dos tonos y su precio, 29,99. Ya está Erika con otro conjunto. Bueno chicas, pues aquí estoy con la segunda combinación. Me encanta este outfit, me parece maravilloso. Y además súper versátil, súper cómodo y súper... Les ha compartido esto de Dios. Sudaderita, fina. Apertura en los laterales, como estáis viendo, queda genial. Un tejido súper cómodo, súper gustoso, me parece increíble. Y luego en la parte de abajo, lo que he dicho antes, hace como un metidillo, ¿vale? Que queda muy bien, queda súper bonito, tiene un toque diferente. Como veis lleva un colorido muy espectacular. ¡Hola! ¿Qué tal chicas? Y combinado con este pantalón, pues queda increíblemente precioso. Vamos a por otra. ¿Qué os parece chicas? Esta sudadera no puede ser más original. Combina diferentes formas geométricas en diferentes tonos. En mostaza, en blanco, en lila, en un gris. Estirando a verdoso, es lo que es la manga de los puños. Lleva ahí un puño aproximadamente de 2 centímetros. Un tejido elástico y que lleva una apertura en los laterales. Este mismo estampado también lo tenemos en vestido. Su precio chica es de 39,99 tallajes. Desde una 36 hasta una 48,50. Los pantalones, pues creo que no había dicho este tono. Ya no me acuerdo. Estos son los mismos que los rojos. Vale, pero esta vez en tono un burdeo. Un tejido muy, muy elástico. Súper cómodos son estos vaqueros. Efecto de doble pulsar. Bolsillo en la parte de atrás. Y en la parte de adelante llevaría lo que es 3 bolsillos. Dos grandes y uno pequeñín. Lleva botón y cremallera. Talle alto. Un pantalón de pitillo. Pero tampoco un pitillo que se te ciña mucho a lo que es el tobillo. Precio 29,99 tallajes. Esta sería una 42. Vale chicas. Desde la 36 hasta la 48. Pero con la medida puede llegar hasta una 50. Repito, precio 29,99. Ya sabéis chicas, si os gusta cualquier cosa. Captura de pantalla. Y nos la enviáis a los números de teléfono. Al 661-876-208. Al 605-25-84-17. Nos decís lo que queréis. Y vuestras medidas. Gracias Erika. Bueno, pues aquí estamos con otra combinación. En este caso el pantalón marrón. Que es una auténtica pasada. Además súper fácil de combinar. Con esta camiseta que no puede tener más explosión de color. Tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Es increíblemente maravilloso. Queda rollito largo. Como veis queda muy chula. Y además es como un jersey finito. Un jersey ya súper gustoso. Finito. Que queda a las mil maravillas. Pues sí. Queda muy bonito. Y voy a dejar por aquí el pantalón. Para enseñaros. A ver. Me faltan manos. Chicas. Para enseñaros de cerca lo que es este. Como el jersey. Más o menos jersey y camiseta. Mirad que estampado. Más original. Y lleva las mangas igual que la espalda de la camiseta. Mezcla tonos. Cierra tonos beige, marrones, mostazas. Su precio es de 29,99 tallajes. Desde una S que sería esta talla hasta una doble XL. Vale chicas. La vuelvo a enseñar de cerca. Mirad que original es. Que como he dicho. Lleva lo que es la parte de atrás. Igual que las mangas y el cuello de la blusita. Precio. 29,99. Y este que va a ser combinado con los pantalones marrones. Esto también lo podríamos combinar perfectamente con los pantalones verdes. O con los pantalones en tono beige. Pero el marrón es verdad que le da un toque muy bonito. El precio del pantalón. 29,99. Estas chicas serían el mismo que el rojo. Y el burdeo del primer outfit y del segundo. Como iba diciendo. Su precio es de 29,99. El efecto de doble pulsar y tiro alto. Ya estoy, ¿no? Venga. Bueno, pues aquí estamos con otra combinación super chula. En este caso el pantalón gris. Que es una auténtica pasada. Con esta blusa tan bonita. Con los laterales ahí. Con estos volantillos. Que queda super cookie. Y esta manga con un poquito de goma. Que queda genial. Además, super para este tiempo. Y como veis, con la combinación del pantalón gris. Queda espectacularmente precioso. Vamos a brotar. Así queda muy chula. Erika. 29,99. 29,99. Tallaje desde una S. Hasta una triple XL. Aproximadamente desde una 34,36. Hasta una 50,52. Y volvemos a combinar con los pantalones de doble pulsar. Super elástico. Esta vez en tono gris. Y abrocharlo. Para que veáis todo el alastán que tiene. ¿No ves? Y super cómodo. Son los vaqueros más cómodos que tengo. La verdad que son muy, muy cómodos. Lo mismo efecto doble pulsar. Y esto sería chica en tono gris. Precio 29,99. Tallaje desde una 36 hasta una 48. Por tallaje del fabricante. Pero por medidas puede llegar hasta una 50,52. Depende de la cinturilla. Voy a ver si hay alguna preguntilla por ahí. María Yolanda nos dice. Muy bonita. Muchos besos María Yolanda. A ver por ahí si veo algo más. Ya sabéis chicas que podéis ver toda nuestra ropa. En la página web que son www.icasos.es Ah, me pensaba que era Erika y es Lorena. Digo, ya está Erika que he escuchado a Erika. No, Erika no está todavía. Y a Lorena. La intimida. Ahí va. Ya está. Ya sí, Eri. Ya sí, Eri. Ya sí, Erika aquí. Un poco desmontada, pero bueno. Bueno chicas. Me está llamando Carmen. Carmen, estamos en el gesto corazón. No podemos... Que va a hacer una captura y va a parar el vídeo. ¿Qué hago? Vamos, que suene. Eso me ha pasado antes en el vídeo. Ya está, se acaba la música y la Erika deja de bailar como la muñequilla. Esa de los... ¿Cómo se llama eso? De los joyeros. Bueno chicas, aquí estamos con la última combinación. En este caso que me ha faltado meterme una manga, pero ya ha empezado el baile. Y una se tiene que... Tiene una que hacer lo que venga en el instante. Bueno, con esta chaqueta tan espectacular y con esta camisa de cuadros, tan chula, aquí estamos combinando este conjunto que me parece maravilloso, la chaquetilla de azul que tiene el mismo tono que el pantalón, ¿vale? Con la camisa de cuadros que aquí podéis llevarla. O bien por dentro, que me termino de vestir aquí en mitad del directo, o bien dejarlo por fuera. Aquí ya cada una como más os guste el toque de personal. Bueno, pues nada chicas, con esta combinación terminamos el directo de hoy. No es hora de enseñar a todas, todas las ropitas para que veáis cuál es la que más os guste, cuál es la combinación que se adapta más a vosotras. Y poquito más, nos vemos mañana a las 4 y media, no, a las 4.45. Un besito, hasta luego. Chicas, pues esta vez hemos utilizado los pantalones en tono azul de doble posar, super elástico, tallaje desde la 36 hasta la 48 y su precio es de 29,99. En todos los outfits hemos utilizado el mismo modelo de pantalón, solo que de diferente tono. La camisa de franela, mirad que chula es, que lleva bolsillo, los botones los podéis abrochar y desabrochar como más apetezca y lleva también lo que es un botoncillo en el final de la manga. Su precio es de 39,99, tallaje desde una S hasta esta talla que es una triple XL. Las chaquetillas las tenemos disponibles en este tono, en el azul, que se me ha volado de la percha, en azul, en verde, en azul, en verde, en gris y en negro. Su precio es de 29,99, tallaje desde una S hasta una triple XL. Vaya estas chicas, con esto me despido de vosotras. Un millón de besos y hasta mañana. Recordaros que primero, todos los días hacemos un directo, el primero de las tallas grandes a las 4 y media, a las 5 menos cuarto aproximadamente, es de las tallas pequeñas. Un millón de besos y hasta mañana.